Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes, bienvenidos a Voces del Senado de hoy domingo 7 de mayo, recordando que dentro de ocho días estamos celebrando el Día de las Madres. Enrique, buenos días. Elfi, un saludo para usted, para todos los oyentes que nos acompañan a esta hora a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Bueno, los temas que vamos a tratar hoy, Elfi, tenemos el primero, caída de la acción de Ecopetrol. Estaremos hablando con el senador Andrés Guerra y la senadora Isabel Zuleta. La sesión descentralizada de la Comisión de Ordenamiento Territorial que se llevó en pasto sobre la ola invernal. Tendremos un informe sobre la Comisión de Derechos Humanos. Estuvimos hablando, conversando con la senadora Aida Quilcue. Un informe de la Comisión Afro con el senador Paulino Riascos. Y nuestro compañero Rodrigo Meléndez nos presenta un informe sobre el alza del dólar. Estuve hablando con varios senadores. Y como todos los domingos, un perfil el día de hoy del senador Pedro Flores de la coalición Pacto Histórico. Aquí comienza Voces del Senado. Y esta semana la acción de Ecopetrol presentó una leve caída en las bolsas de valores. Al respecto del tema nos hablan los senadores Isabel Cristina Zuleta de la coalición Pacto Histórico y Andrés Guerra del Centro Democrático. Este Ecopetrol es nuestra gran empresa de energías. Vamos mucho más allá que el petróleo. El petróleo es una fuente de energía que se agota, que no es renovable, que nos está causando. Es una fuente de energía maravillosa por su eficiencia. Digamos, los que estudiamos los temas nos vemos fascinados de la eficiencia, de la capacidad que tiene este elemento de la naturaleza para generarnos energía en términos de yulios, pero no hay otro que lo supere. Es decir, no hay otra fuente de energía que supere en el planeta el petróleo. Eso quiero decirlo. No todos los que estamos enfrentando la crisis climática y que estamos diciendo hay que transitar a otras energías es que estamos oponiéndonos al petróleo. No, nos parece maravillosa, pero nos está matando. Es una droga que nos está matando. Por eso lo que sucede con Ecopetrol también es una oportunidad. ¿Y por qué es una oportunidad? Porque lo que tenemos que hacer es que Ecopetrol, nuestra gran empresa, sea una empresa de energías. Que la Agencia Nacional de Hidrocarburos sea la Agencia Nacional de las Energías, no solo de hidrocarburos. Abrirnos a otras posibilidades. Por ejemplo, la geotermia. Estuvimos en una discusión en la Comisión Quinta sobre las posibilidades de geotermia y la angustia que tenemos hoy con el volcán, con el nevado del Ruiz. No tendríamos que tener tal angustia si tuviésemos un sistema eficiente de gestión del riesgo y desastres, pero además si supiésemos aprovechar esa energía del volcán, esa energía que es estable, porque la energía del viento y la energía del sol es inestable y dependemos de esa variabilidad climática. En cambio, la energía de la tierra, el calor de la tierra no es variable. Entonces, este país es maravilloso, absolutamente diverso en energías, no solamente en biodiversidad de flora y de fauna. ¿Por qué que no entendemos que esa diversidad en energías, también en cultura, en nuestra gente, en nuestra creatividad, también son la posibilidad para que Ecopetrol sea nuestra empresa de energías? ¿Qué más se puede esperar? Antes es muy solvente Ecopetrol para sostenerse donde está hoy. Si el gobierno sigue insistiendo en generar la incertidumbre al escenario de las economías, no solo será Ecopetrol, sino que serán todas las empresas públicas y privadas del país en los próximos seis meses. Eso es. Senador, el precio de la gasolina volvió a subir en este mes. He insistido que el precio de la gasolina terminará en 17 o 18 mil pesos el galón de gasolina en el 2023, cuando un presidente afirmaba que no era necesario el aumento de la gasolina. Y hoy se cumple totalmente lo contrario de lo que se habló como propuesta de campaña. Continúa la incertidumbre, continúa el temor y lo más grave es que la gente sigue observando un aumento que se dará reiterativamente cada 30 días en este gobierno de Gustavo Petro. La Comisión de Ordenamiento Territorial sesionó desde la ciudad de Pasto. El tema que trataron fue la ola invernal que se está presentando en Colombia, especialmente en esa región del país. Pero nuestra compañera Elfidel Rosario, Galea Novillera, nos presenta el siguiente informe. Con presencia de autoridades departamentales y municipales, la Comisión de Ordenamiento Territorial sesionó en la ciudad de Pasto con el objetivo de tener un diagnóstico directo de la afectación de la ola invernal a vidas humanas, animales, viviendas y vías rurales del departamento de Nariño. Así lo explicó la senadora Esmeralda Hernández de la coalición Pacto Histórico. Y más de 12 mil familias damnificadas. Eso es un tema muy crítico, muy complejo y obliga a que el gobierno nacional voltee la mirada al sur del país, voltee la mirada a Nariño para que atienda estas emergencias y para que de manera preventiva actuemos previniendo efectivamente que estas situaciones se repliquen y que tengamos más pérdidas de vidas humanas y por supuesto afectaciones a los cultivos, al tema económico, a las vías, que es un tema crítico que desconecta además varias regiones del departamento. Entonces, en eso estamos. La situación es crítica y mi llamado nuevamente es al gobierno nacional a que volteemos la mirada a esta región. Hoy la idea es que identifiquemos esa línea de inversión, que identifiquemos esos proyectos y que hagamos todo lo necesario con las entidades del orden nacional para que se agilice todo el trámite interno, para que se entienda que estamos en el marco de la emergencia, actuemos en el marco de la emergencia. Yo sé que Gustavo Petro, el presidente y que sus ministros y que sus directores de entidades están comprometidos. Hoy quedó clarísima la preocupación de los alcaldes. Tuvimos la intervención de 13 alcaldes, la intervención de organizaciones sociales, de mujeres, de jóvenes, que nos dejaron clara la situación crítica del departamento. Es un mensaje que se lleva al gobierno nacional y yo espero que se actúe en consecuencia. El alcalde del municipio de Colongeno, Nariño, Segundo Gil, hizo un llamado al gobierno nacional en el sentido de construir andenes que contribuyan a la reactivación económica y demás obras pequeñas con prontitud. Muchos puentes caídos, muchas pérdidas de banca, comunicación fundamental. El otro tema, la prioridad es vivienda, hay que reubicar urgente a varias familias que han perdido sus viviendas, otras que están en riesgo. El tema humanitario, mucha ayuda humanitaria porque han perdido sus cultivos, su huerta, entonces se necesita la asistencia humanitaria. Y también otro tema fundamental es el tema de estudios. Necesitamos unos estudios fundamentales para tomar decisiones ya más estructurales en varios municipios. Dar prioridad a la vía panamericana para la comunicación con Putumayo y parte del territorio nacional fue la petición del secretario de gestión de riesgo de Nariño, Jader Gaviria. Realmente esto es muy valioso que el gobierno nacional, que el Senado de la República venga a sesionar al departamento y sobre un tema bastante complejo que hemos tenido nosotros que es la ola invernal. En el caso del norte, pues nosotros estamos completamente bloqueados, devastados, no solamente es esta ola invernal, sino tres años atrás venimos sufriendo la verdad. Los senadores miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial coincidieron en afirmar que el invierno que se viene es más trágico y alcaldes y gobernadores pueden no contar con el músculo financiero para desarrollar las obras que se necesitan. Elfi Galeano Villera, Voces del Senado. Ahora con un solo clic puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. En un informe de la Comisión de Derechos Humanos hablamos con la senadora Aida Kilcue de la Coalición Pacto Histórico, donde nos contó sobre los derechos sexuales, red de mujeres y derechos humanos. Escuchemos lo que nos dijo. Bueno, el día de hoy tratamos especialmente el tema de la exclusión sobre los derechos sexuales y reproductivos. No quedó la palabra reproductivos. La red de mujeres a nivel nacional nos expone las dificultades que tenemos las mujeres, pero también el afianzamiento que ha habido de derechos en el marco de las mujeres. Y justamente se hizo la proposición a través de la senadora Jael, que es la presidenta de la comisión. Y bueno, hoy fue aprobada esa proposición en la comisión plenaria del Senado. Senadora, estamos en plenaria de votación del Plan Nacional de Desarrollo. En tema de derechos humanos, ¿hay algo que ustedes sepan de este tema? Bueno, nosotros hay temas que son muy importantes y que están en el marco del informe de ponencia. Claro que hay temas de derechos humanos y lo que no tiene discusión y que se tiene que avanzar en el país, ya se votó en bloque para el caso de la plenaria del Senado. Elfi, oyentes, otra de las comisiones accidentales que sesionó esta semana fue la comisión afro. Estuvimos hablando con el senador Paulino Riascos, quien nos contó las preocupaciones que tiene sobre los problemas que está presentando el suroccidente del país. Pero dejemos que sea el mismo senador Riascos quien nos cuente. Bueno, lo que tratamos allí fue la visión de desarrollo que hemos traído los dirigentes del Pacífico, tanto hombres y mujeres que hoy estamos en el Congreso como compañeros que han girado alrededor de lo que significa el desarrollo del Pacífico desde la creación de un departamento hasta las necesidades insatisfechas. Y pues tenemos una gran preocupación porque presentamos proposiciones como congresistas y pues entendemos que el país es diverso y amplio, pero fueron muy pocas las que se priorizaron desde la óptica con enfoque diferencial. Y entonces eso nos llevó a hacer un escenario de revisar y priorizar como pidieron desde la plenaria del Congreso para mirar cuáles eran las necesidades prioritarias que considerábamos que podían estar inmersas ahí. Se hizo esa reunión, se priorizaron y esperamos pues que ahora se materialicen. Bueno, senador, se está votando el Plan Nacional de Desarrollo. Para su región, ¿qué están esperando? Bueno, nosotros tenemos un enfoque muy amplio. La población negra folcolombiana, Raizal, está en todo el país. También velamos por la población indígena, los campesinos. Entonces nosotros estamos apegados a las propuestas de visión de desarrollo que tiene el programa de gobierno. Pero también uno como congresista piensa en unas diferencias para la región. Por ejemplo, yo vengo del Cauca, hablo por la zona de Buenaventura, confiamos en que se pueda ampliar el aeropuerto de Buenaventura. Una ciudad sin puerto encerrada, con puerto y encerrada, necesita el aeropuerto. También el hospital Luisa Blanque de la Plata, que es como el segundo hospital de ahí de Buenaventura. Estamos pensando en la infraestructura educativa de la zona rural, que está muy afectada tanto para la parte del Valle, Cauca, Canariño y Chocó. Tema del Hospital Departamental del Chocó. Abogamos por una transferencia directa para las IPS. Por eso compartimos la reforma a la salud, porque los pueblos de nosotros sufren lo que hacen las IPS con las IPS. El tema del Cauca, por ejemplo, nunca se ha pensado en una vida del mar desde Popayán hacia mi región. Yo vengo de la costa pacífica caucana. Insertado en el plan plurianual dos importantes vías, la que va desde Popayán, Argelia, Aguapi, Cauca y un ramal que está muy avanzado, que es el que va desde el Tambo, visitó a López de Mica y mi tierra natal. También estamos hablando de las vías que necesita el Nariño, el mismo Chocó, pero sobre todo ese tema de la Panamericana que es súper importante de la conexión Valle, Cauca y Nariño. Los senadores Juan Sammy Merec del Partido Conservador, José Vicente Carreño del Centro Democrático y Antonio José Correa del Partido de la U se refieren al tema de la alza del dólar y la caída de la acción de Ecopetrol y su impacto en la economía nacional. Pero que sea nuestro compañero Rodrigo Meréndez, quien nos amplía esta información. Hola compañeros, muy buenos días. Qué lindo saludarles en este fin de semana. Bueno, dos de los temas que preocupan a los colombianos sin duda se relacionan con el precio del dólar y la caída de la acción de Ecopetrol, la empresa comercial más importante del país. Voces del Senado consultó la opinión de tres senadores de la República, quienes manifestaron su punto de vista y también las preocupaciones con respecto a este par de temas económicos. Escuchemos primeramente al senador conservador Juan Sammy Merec, quien describe el fenómeno de la siguiente manera. Senador Juan Sammy del Partido Conservador, el dólar está subiendo en demasía y la acción de Ecopetrol decae. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que en el tema del dólar lo que está sucediendo es un efecto de muchas razones. El tema del incremento de los intereses en Estados Unidos, de la tasa de interés que se lleva a los capitales golondrinas. Obviamente un poco la incertidumbre frente a la seguridad jurídica en distintos sectores en Colombia y algunos factores internacionales que están afectando en todos los países. En el tema del Ecopetrol sí pensaría yo que en gran medida es también un tema de incertidumbre, de falta de claridad y de intervenciones desafortunadas, incluyendo la del nuevo presidente de Ecopetrol. Desde la oposición, el Centro Democrático, el senador José Vicente Carreño, se dejó ver muy preocupado por la situación y manifestó que sobre todo el tema político incide mucho en ese fenómeno de la caída del peso colombiano frente al dólar. ¿Cómo no va a caer cuando el gobierno anuncia que no va a permitir más exploraciones, que va a quitar algunas concesiones que hoy tiene el país, compromisos internacionales? Pues a todas las economías asustan. Es muy preocupante. Y cuando un sector político de este país habla de renovar las energías, pues seguramente el mundo necesita eso, pero eso tiene que ser con una contingencia. Tiene que ser con un plan, un proyecto a 30, 40 años, va a ir haciendo para lo optimamente, va a irlo haciendo moderadamente. Por último, desde el partido de la U, el senador Antonio José Correa, en un tono más optimista, analizó la situación. Hemos visto dos comportamientos. Uno hace siete meses al alza, luego un descenso importante, se logra una estabilización y ahora está mostrando un tipo de tendencia hacia subir. Hay que mirar también la situación económica mundial para que no solamente sea el entorno local el que nos marque el comportamiento del dólar dentro del mercado nacional. Sin duda, el dólar y sus fluctuaciones, la caída de la acción de Ecopetrol, son factores que inciden en la economía colombiana y, por supuesto, en los precios del consumidor final. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Bueno, hoy en Perfiles nos acompaña el senador Pedro Flores. Senador, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Perfiles de Voces del Senado. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Muy complacido de estar aquí. Bueno, senador, ¿de dónde es usted? ¿Dónde nació? Yo nací en la ciudad de Cincelejo, capital del departamento de Sucre, pero la mayor parte de mi vida ha transcurrido en Barranquilla, el departamento del Atlántico. Entonces yo siempre que me hacen esta pregunta digo que tengo el doble pasaporte, la doble nacionalidad. Cincelejano de nacimiento y barranquillero de adopción. Bueno, cuéntenos de su infancia, dónde estudió, lo que más nos quiera contar de su infancia. Bueno, yo estudié en el Colegio Nacional Simón Araujo, es un colegio público de la ciudad de Cincelejo. Allí desarrollé toda mi secundaria, desde el primero hasta el sexto de bachillerato. Una cuña importante, todos los seis grados con méritos académicos. Soy hijo de docente, por lo tanto tengo un particular interés hacia la educación pública. En Cincelejo estuve hasta los 16 años de vida cuando terminé el bachillerato y tomé la decisión de emigrar como nos sucede a la mayoría de los hombres de la provincia del Caribe colombiano, que vemos en Barranquilla, la capital del Caribe. Y llegué a los 16 años a estudiar en Barranquilla mi universidad. Y ahí empieza, digamos, que la etapa más importante de vida, que es la etapa universitaria y demás. Bueno, senador, 16 años, joven, para entrar a la universidad e irse solo. ¿Qué empezó a estudiar? ¿Qué estudió en la universidad? Yo empecé a estudiar y de hecho me gradué como químico farmacéutico. Una profesión bastante, con profesionales bastante escasos en nuestro país, porque es una profesión bastante de vanguardia. La decisión la tomé realmente pensando en ese futuro industrial y productivo de nuestro país, que dos décadas después todavía no se ha logrado alcanzar, pero que ya se está empezando como a dar los pinitos para la reactivación. Senador, hablando, haciendo cuentas, ¿se graduó como a los 21 años? Así es, así es. ¿Qué pasó a los 21 años después de haberse graduado? Mira, me quedé trabajando en la universidad. Tuve la oportunidad de quedarme trabajando en la universidad. Allí estuve cerca de tres años. La universidad no solamente me dio la oportunidad de formarme como profesional, sino también de tener mi primera experiencia laboral. Fue mi primera y hasta este momento mi única experiencia en lo público. Después de tres años salí a trabajar ejerciendo mi profesión en el sector de la salud, puntualmente en el sector farmacéutico. Y al mismo tiempo combiné trabajo con estudio. Se continuó estudiando. Hice una especialización en marketing y luego una maestría en desarrollo y gestión de organizaciones sociales. Y ahí estuve, digamos que combinando trabajo en el sector de la salud por cerca de 20 años, 22 años, y al mismo tiempo estudiando. Y esta nueva etapa de mi vida que inicia hace aproximadamente unos ocho meses. Bueno, senador, se graduó, siguió estudiando, casado, soltero. ¿Cómo fue su vida después de la universidad? Felizmente casado, actualmente, con una mujer maravillosa, abogada de profesión, con tres hijos y con una historia familiar bastante bonita y a la que me debo completamente. ¿Le gusta rumbear? Sí, sí, y lo hago con frecuencia. Y además me casé con una barranquillera que es muy rumbera, de tal manera que tengo el complemento perfecto. Entonces, buen bailarín también, me imagino. Sí, sí, y no porque lo digan, sino porque creo que lo he aprendido a hacer. Bailo muy bien y mi mejor hincha es mi esposa. Ah, bueno. Senador, un fin de semana suyo, ¿cómo transcurre? En familia, me imagino, compartiendo con sus hijos, pero cuéntenos un poquito más cómo es un fin de semana de Pedro Flores saliendo del Senado. Nada que tenga que ver con actividad legislativa. Bueno, los fines de semana son cortos, son dos días y generalmente los intento aprovechar al máximo. La familia siempre tiene la prioridad e intento que de esos dos días el mayor tiempo sea para ellos, especialmente para los hijos, para compartir, para salir a cenar, para simplemente estar en la casa y compartir una película o una serie. Y por supuesto también saco tiempo para poder dedicarme a una de las actividades que más me gusta, que es leer. Y no solamente leer como cultura, sino también para estudiar. Entonces también le saco tiempo ese fin de semana para preparar lo que sigue la semana siguiente aquí en el Senado. Entonces digamos que así transcurre un fin de semana para mí. Compartir mucho en familia, especialmente con los hijos, descansar, leer un poco y estudiar. Tomemos la lectura como un hobby, pero aparte, ¿qué otro hobby tiene? Deporte. Nos contó que le gusta también mucho ver películas, que le gusta ir al cine. Pero aparte de eso, ¿qué más le gusta hacer? Yo soy de pocos hobbies. Creo que en la respuesta anterior resumí como lo que básicamente me gusta hacer, que es leer y ver series, ver películas. Ya el cine no tanto, pero sí las plataformas digitales, las plataformas en streaming. Soy fanático de todas, todas las tengo. Creo que no me falta ninguna. Y hay algo que sí quiero retomar, no porque sea un hobby, pero sí es una actividad que me gusta hacer ocasionalmente, que es montar en bicicleta. Suspendí la montada en bicicleta hace más o menos un año y medio y estoy pensando en retomar. Pero no tanto como un hobby, sino como una actividad de complemento para cuando haya un poco de tiempo. ¿Fútbol le gusta? Verlo. ¿Verlo hincha de quién? Del junior de Barranquilla, por supuesto. No hay otra posibilidad diferente. Senador, la cocina. ¿Le gusta cocinar? Me gusta comer. ¿Qué es lo que más le gusta comer? La comida árabe. Es mi comida preferida. Adicionalmente, la comida de mar. De ahí casi que nunca salgo. Siempre estoy entre comida árabe y comida de mar. Incluso me vuelvo repetitivo. Puedo almorzar comida árabe y puedo cenar comida árabe. Puedo almorzar comida de mar, puedo cenar comida de mar. Entonces, digamos que prefiero más disfrutar de la comida. Aunque fíjate, en las últimas semanas conversando con mi esposa, coincidíamos en que nos gustaría ambos aprender a cocinar. Entonces, lo tenemos ahí como una meta para más adelante. Bueno, comida árabe, nosotros poquito y nada acá en el interior. ¿Qué nos recomendaría a usted cuanto a comida árabe? El quibbe crudo es una comida de carne. Es una preparación de carne cruda con todas las especies y los condimentos del mundo del Medio Oriente. Es muy delicioso. Es rico. El tabú, el tajín son espectaculares. Las hojas de parra son deliciosas. Y especialmente me gustan mucho los repollitos, que es arroz con carne molida envuelto en hojas de repollo. Cocinados son espectaculares. Y de la comida de mar no hay nada mejor que una cazuela de mariscos. Bueno, ya lo saben. Senador, un saludo para todas las personas que nos escuchan a través de Radio Nacional de Colombia en Voces del Senado y que pues están pendientes de su labor acá en el Senado de la República. No, un saludo muy especial a todos. Recordarles que nos compete el mayor de los compromisos en el Senado. Estamos con la responsabilidad de representar de manera importante a todos los colombianos y las colombianas. En mí encuentran un senador de puertas abiertas, tanto aquí en Bogotá, en el Congreso de la República, como en el territorio. Cuando digo el territorio, me refiero a todo el país. De puertas abiertas para entrar en contacto, para escuchar, para aprender y para desarrollar todo lo que podamos hacer en estos cuatro años. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros en Perfiles. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Y después de escuchar algo más de la vida del senador Pedro Flores, llegamos al final de Voces del Senado para hoy, domingo, Elfi. Bajo la dirección de Marisa Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa, la coordinación de Alexander Ariza, el trabajo periodístico de Rodrigo Meléndez, Edgar Enrique Castañeda y quien les habla, Elfi Galeano Villera. Dios me los bendiga. Feliz domingo para todos y para todas. Y para todes. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras, primer vicepresidente Miguel Ángel Pinto, segundo vicepresidente Honorio Enrique Spinedo, el secretario general Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carraín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!